a continuación le presentamos lo último deportes es oficial después de algunas semanas de especulación la federación nacional de fútbol de guatemala confirmó vía redes sociales que la bicolor enfrentará a la selección de argentina en un duelo amistoso programado para el 14 de junio en el fedex field en landover maryland argentina integra el grupo a de la copa américa 2024 junto a perú chile y el ganador del repechaje de concacaf entre canadá y trinidad y tobago debutará ante el vencedor del repechaje el 20 de junio